Matías, no lo escupas, ya no lo quieren, no lo escupas, no, es que como que se lo mete, lo vuelve a aventar, donde quiere pescarlo se lo va para afuera, mira, como que se come por pedacitos, y luego, lo demoró bien, mentira, Matías, hola mi amor, hola mi amor,